Te esperé hasta recién. Estás de fiesta. Mi casi otoño no me deja ambular tu primavera. Esperé tu regreso. Yo quería escucharte contar, luz de alborozo, las campanas de amor que resonaron en tu trémulo espacio. Te esperé hasta recién. Tú ni recuerdas esta lámpara lenta que te aguarda. Tu padre lee. Él no sabe de estas cosas profundas de mujeres. Tus hermanos, florecidas cabezas en la almohada, que parecen jugar a estar durmiendo. Tardas mucho. Te esperé hasta recién. Ya no te espero. He de mirar tu lecho, puro nardo, el libro que dejaste abierto, tus todavía muñecos, las paredes. Y de vuelta de este inmóvil vagar por un paisaje de presencia sin nadie, pensaré, con la misma tristeza inevitable de otras noches iguales, que tal vez, no sé, no fuera absurdo que me hubieras llevado. Tu padre lee. Él no sabe ni sufre. Las mujeres nos sentimos tan viejas si queramos. Gracias por ver el video.